Hola a todos gente, yo soy Walquillo y estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys Y bueno, hoy os vengo a traer una notición porque tenemos nuevas skins gratis en StumbleGuys con estos torneos ¡Vamos ahí! Pero bueno, no me enrollo mucho más, quiero que las veáis ya, que opinéis, que lo veáis por vuestros ojos Y nada, espero que os suceda el vídeo, dejar un heart rate, suscribiros y sin más detalle comenzamos ¡Suscríbete! Es flipante, es flipante Es una skin, es una skin, son dos skins en realidad que a mí me encantan, a mí me flipan Y bueno, vamos a abrir esto, vamos a ver que nos toca por aquí Que bueno, no creo que nos toque nada tocho, efectivamente no nos toca ni especial ni nada Pero bueno, nos toca una épica, perfecto, vamos a seguir tirando por aquí Raro o mejor, por cierto, ¿el pase no se actualizaba hoy o me lo parece a mí? No sé si es porque tengo recompensas todavía por reclamar No sé si será por eso, pero bueno, vamos a reclamarlas todas Vamos a ver que nos puede tocar por aquí Y vamos a ver ¡Ojo! Nah Una épica No, inusual Vale, un azul Y vamos a dejar lo peor para el final Vamos a ver ¡Ojo! ¡Legendaria! No, se pasa F Es el pollito Por cierto, ¿en qué momento estamos en la 0.49.1? ¿Por qué acaban de sacar una actualización? No, no entiendo nada No, no, es que tengo que grabar un montón de vídeos, gente No os lo imagináis Yo tenía pensado hacer otra cosa hoy, pero Pero es que dándome trabajo ahí Y los de Stamble, qué grandes Y encima Cortus aquí inventando Me da sola, ¿qué es esto? Bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ponernos aquí Vamos a bajar el volumen Y bueno, dos minutos para esto de vídeo 0.49.1 ¿Pero por qué? ¿Por qué hay nueva actualización? ¿Y no me lo han dicho? No lo entiendo nada No entiendo nada, pero bueno Vamos a ver Vamos a ponernos una ¿Torneos? ¿Nuevo? ¡Uy, uy, uy! Veo una cosa rara por aquí Y es que no hay Si os fijáis, no hay Por cierto, ¿y el nuevo pase? No entiendo nada, pero bueno No entiendo nada Pero bueno ¿Por qué no me deja tirar gratis? Es que no estoy entendiendo nada De lo que está pasando Ahora os digo todo lo que La skin esta Porque en 40 Bueno, bueno, bueno Esto está un poco Creo que el Stamble está un poco borracho Ahora mismo O soy yo o es el Stamble Pero bueno, gente Skins Gratis Especial Y legendaria En Stamble Guys Gente El día de hoy Llegará esta skin Bueno Va a llegar esta skin Y esta Junto En el pase ¿Qué ha pasado? Pues que nos acaban de decir Los de Stamble Esto que vais a ver ahora Skin 100% gratis Y skin 100% gratis La Twister Y Buah Menudas locuras de skins Y la Laser Shark Dos skins que nos encantan a todos La Twister es una tremenda barbaridad Y lo mejor es que va a ser totalmente gratis Estas eran mis dos especiales favoritas Y esta era mi legendaria favorita del acto Y nos la van a regalar Es una barbaridad Pero ojo porque vendrán Estas pisadas O estas Es que no lo sé cual vienen Sinceramente Porque O igual vienen con el pase No lo sé Puede que vengan algunas pisadas de esas Y algún emote de estos Puede que también venga O incluso algún baile Vamos a ver bailes que falten Puede que este baile venga Podría ser O soy yo No lo sé No lo sé cual vendrá con el pase Y cual no Pero eso será totalmente gratis En StumbleGuys Eso saldrá totalmente gratis El día de hoy seguramente salga Si no me confundo Va a salir el día de hoy Y nada No sé que os parece esto Por cierto Que no lo he dicho Porque saldrá gratis Las skins estas saldrán gratis Con el pase Bueno gratis entre comillas Pero esto sí que saldrá gratis La Twister Y esta Porque vendrán en los torneos Efectivamente Vendrán en los torneos Estas dos skins Y nada Las tendremos por allí Totalmente gratis Por completar los torneos Por eso digo gratis Porque al final Normalmente en los torneos Recuperar las gemas Por lo que son totalmente gratis Las skins Por eso digo Siempre gratis No por otra cosa Pero bueno Vamos a ver por aquí Vamos a intentar Ganar una partidita Y sinceramente Me acabo de hypear Un montón Porque ¿Qué es esto? ¿Qué tremenda barbaridad Es esta? O sea Vamos a tener Dos skins gratis Que son una barbaridad Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir por aquí Vale Lo he hecho un poquillo mal Lo he hecho un poco mal Y por cierto No tengo los emotes puestos No me lo puedo creer ¿Vale? Vale World Records sin emotes Podría haber No sé para qué Intenté traspasar Pero bueno Ya no se viene El World Record Ahora menos Vale Vamos por aquí Vamos a subirnos Y Directos Para el OVNI Directos para el OVNI A subir directamente Porque soy buenísimo Y estoy en mi Maldito Prime Vamos a ir por aquí Fijaros Que locura Que locura Como vuelo Ostras No me he cogido el checkpoint No me lo puedo creer Yo aquí todo desflipado Y no me había cogido el checkpoint Pero bueno Vamos a ver Este protip me encanta Creo que es el mejor protip Que hay en este mapa Bueno En realidad no Pero Pero es que me encanta Es de mis protip favoritos Incluso del juego O sea Fijaros esto Es una locura No se me da muy bien hacerlo Pero Da una satisfacción tremenda Hacer esto O sea No lo sabéis No sois conscientes De lo que da de satisfacción O sea Es una tremenda barbaridad Vamos a ir por aquí Y Para ahí Otra vez Vale Venimos por aquí No se podrá subir aquí directamente Bueno Sin el OVNI No lo sé No lo sé Habrá que comprobarlo algún día Pero Hoy no va a ser el día Eh Sinceramente Es una tremenda barbaridad Esto Que va a salir gratis A mi me flipa un montón Y nada gente Decidme que opináis Por los comentarios Menuda barbaridad Sinceramente Lo sigo diciendo Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un fuerte like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.